Salmo 1. El justo y los pecadores. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1. Esta es una producción de Darwin Audio Media. Suscríbete a nuestro canal en YouTube para más contenido que edifica tu vida. Que el Señor te bendiga.